muy buenos días amigos amigos del canal monte de asfalto bueno pues hoy primer domingo de julio nos vamos a Aspirdo al ladito de segovia hay marchas entre comillas de btt y si vamos con la gravel si voy a probar esta nueva experiencia bueno con esta bicicleta anda por este tipo de terrenos kilómetros y kilómetros pero no en modo competitivo donde bueno a lo mejor tienes que exigirte un poco más y a ver cómo funciona la bici es la idea que tengo para hoy no ni ser más competitivo ni correr más sino que analizar esta bicicleta de qué tal se comporta en un terreno mountain bike no puro mountain bike porque no es demasiado exagerado pero bueno habrá zonas donde seguramente tenga un plus y zonas donde tendremos un contra así que vamos a verlo y nada eso de pronto son las 8 que estaría a las 9 y media entonces me voy en bici tengo una hora de viaje hora y pico tranquilamente y demás no sé cómo andaremos de rendimiento ya que ayer me castigue bastante tenía que aprovechar el día que tenía libre me castigue bastante entonces hoy pues no rendiremos como tiene que ser pero bueno para hacer la prueba de gravel creo que podrá vale así que nada vamos para allá y os voy contando os suena esta zona no? de otros vídeos? pues si, de donde están los toros? a ver por cierto vaya el aire que hace y no son ni las 9 de la mañana nos va a dar en el recorrido de salida a favor y luego la vuelta de cara sobre las 12 para allá verás que escabechina se va a preparar bueno me quedan yo creo que unos 20-25 minutos para llegar así que vamos a seguir y no hay gas subiendo eh? bueno estoy vacío totalmente de ayer a ver cuál es mi problema que yo no soy partidario de recovery ni pollas en vinagre de esas ni recovery directamente después de una paliza es pues no salía el día siguiente así es como recupero y después de la de ayer estoy vacío pero total en llano bueno ya no he ido mal pero los dos o tres repechos que tengo que coger voy parado bueno pues ya hemos llegado al final ha sido 25 km así un pelín menos de lo que como ha atajado por algún camino y hemos echado pues una hora vamos a por los dorsales y a ver que se cuenta la pena hola buenas 163 hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque tuve algunos problemas con la cámara y algunos detalles no se vieron. Lo primero, a los 5 o 6 kilómetros de dejarnos libre, pasaron la mata a Quintanar, ahí perdí el bote de agua por el traqueteo que había. ¿Le podía haber perdido igualmente con una mountain bike? Pues sí, le echo un poco la culpa mejor al portabotellero. Pero bueno, el caso es que perdí el bote de agua, el único que llevaba entero, que por cierto es un bote negro de litro con tapa, que luego curiosamente por ahí volvimos a la vuelta y no le vi, pues bueno, me imagino que alguien le cogería, pero bueno, no pasa nada. El caso es que llevaba otro vacío, pero tuve que parar en el avetallamiento de Torre Iglesias a coger agua y en cabañas había otro avetallamiento, pero paré un pelín antes que estaba ahí mi familia a llenar el bote y también tuve que parar en la higuera, en una fuente a coger agua, porque la verdad es que tampoco hice un calor extremo, pero yo la verdad es que tuve que ver bastante. Eso respecto al agua. Bueno, también en cabañas, para eso tuve que meter una bombona de aire porque me había perdido bastante aire en la rueda de atrás. De todos los llantazos que fui dando, me conseguí de afortunado porque realmente creo que podía haber rajado la cubierta perfectamente, pero bueno, metí aire y pude seguir hasta casi en espíritu que otra vez volví a perder aire y ese callejeo que había para entrar, que por cierto, a mí me parecía un poco peligroso, cuanto menos. Pues ahí ya también tuve que entrar tranquilamente porque iba sin aire atrás. Eso respecto a la marcha. Ahora vamos a ver las mejoras que puede haber entre una gravel y una mountain bike normal. Vamos a poner las de gama media porque obviamente si te vas a un top de gama de mountain bike, pues obviamente pesa menos que mi gravel. Vamos a poner una gama media y yo me refiero a lo que tengo y a lo que he probado. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene la gravel sobre la mountain bike? Pues obviamente el peso. Estamos hablando que en mi caso tengo kilo y pico menos que la mountain bike. Y ya está. No hay más. De respecto a ventajas. ¿Esto te puede dar un plus subiendo? Pues bueno, a lo mejor sí, pero no es algo que sea súper... Que tengas una perfección de ello que digas ¡Uuuh! Esto es la hostia. ¿Y desventajas? Pues muchas. Ya habéis visto en este tipo de terrenos y aquí... Y básicamente este vídeo mi idea era probar esto porque lógicamente con la gravel puedes hacer cualquier tipo de terreno pero llamamos las entre comillas siendo tranquilamente a tu bola sí, es la verdad es que es bastante divertida pues ese puntito que a lo mejor te puede dar de ir un pelín más rápido en llaneo pero a los hechos me remito que en este caso fue todo un error lo primero tenemos ruedas mucho más estrechas las tenemos que llevar perdón las tenemos que llevar con más presión en torno mínimo 3 bares y es más tengo el ejemplo de que como perdí aire atrás sin aire iba todavía mucho peor ¿por qué? porque al llevar menos aire en la rueda vas dando todavía más hostias contra el material que haya en el suelo ruedas más pequeñas más presión aunque parezca una incompetencia más presión pues también llevas menos estabilidad más golpeteos más descontrol de la bici ¿no? y pues efectivamente aunque este terreno haya sido vamos a llamarlo terreno bueno que eran la gran mayoría pistas pero cualquier imperfección cualquier piedrecita al ir en grupo tú no tienes la perfección del terreno tienes que ir con mil ojos pues vas vendido literalmente porque ya os digo aún así yo intenté ir con cuidado y pues si os digo que di seis o siete llantazos de decir he partido la rueda me quedo corto entonces mi valoración es esa que realmente en un así en modo competitivo entre comillas ya que era una marcha pero aquí va todo el mundo a correr no hay punto a favor de llevar una gravel respecto a una mountain bike y me pongo el claro ejemplo de seguramente si hubiera ido con una mountain bike hubiera tenido mejor resultado así que esto es todo amigos es bueno iba a decir es duro decirlo no es duro decirlo es la realidad que realmente la gravel es pues para disfrutar ir tranquilito es cierto que es divertida también es verdad que a lo mejor esta época ya con terreno tan seco no es su su mejor época mejor cuando el terreno está un poco más más blandito y más que enganche mala rueda ya que realmente incluso por caminos buenos que tengan la grava suelta se va realmente peor que con la mountain bike bueno ya no meto más chapas que ha sido demasiada aquí queda la prueba nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao chau chau chau